¿Tampón o cao? Chimón Yo creo que cao, amigues Ya nos vemos en cao, güey Parada del resort, calo Yo me veo con ganas, amigues No, amigo, ¿por qué? Úsalo Porque están 20 minutos ya de la cena, amigo, así que No quiero Va a llegar la cena con cena Cada día una mentira nueva ¿Race? ¿Sí? Very race, very race Vino en un escuad Atrás de mí Voy a caer en la parte este, ¿no? Voy a caer en el hangar Estos vatos se corrieron, salen a la parte norte Aquí están, güey Amarillo no, tengo uno Yo escucho Para allá tienes dos virus Son tres, güey Están entrando en la casa marcada en verde Los tres entraron ahí En esa casa están triquis En la casa de los mariquis hay un Un granazo Ahí, pues Pero no vamos a uner Para alertarme Sí, están ahí arriba Ya me están disparando A mí Vienen por mí Esperen por mí No se movió el virus No, no puedo, güey No me joder Ah, ese es mamón Cómete la otra bala, tú, puto Son dos, tres Aquí están los tres, güey Están los cuatro, aquí, güey No, pero ve dónde está Sí, sí, güey Bueno, amigos, ahí vengo Es que ese era su pedo, güey Sí, muero Sí, exacto No, amigo Ase mí sí le estaba diciendo Que estaban los tres Se estaba tirando, güey No podía moverme Estaba rodeado con ellos No podía, amigo Pero pues no quise hacerlo, amigo No lo veo con ganas De pegarse un tiro, amigo Sinceramente Usted tampoco, amigo, güey Usted tampoco, amigo, güey Oye, me pegué el tiro Ahí bajé uno Lo veo con más ganas de caer Voy a jugar a la maquinita Voy a jugar al paintball Yo creo que Chinga tu madre Está quemando, amigo Trae calor Salta por la pinche ventana Tienen a chingar Están abajo, güey Tienen a chingar Están abajo Voy a pegar una chinga Al vato, güey Ahí estamos Ahí de frente, macana Ahí de frente, macana Me acabó los dados Ah, llegó el otro Aquí, aquí la ventana Son dos Dentro Ahí Es que me ha volado Ahí están A la lona A la lona Así se hace, amigo Como aquel vato Como aquel vato Que iba a hacer leña ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué pasa, amiguito? Él está temado, ¿no? Él está temado, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? ¿Está temado? ¿Está temado? No Yo voy a dejar tirar una mira a tres Y una Dos Yo voy a dejar tirar una mira a tres ¿Qué? ¿Ya te robaste todas mis Todas mis ¿Drogas, pinche malio? ¿Drogas, pinche malio? No, no ¿Cuál es droga? No más ¿Para que te estás poniendo? No más traía No más traía No más traía No más traía Fue todo lo que agarré No me cambies, amigo Los necesitaba, amigo Estaba derribado, creo Inconsciente eres Sí 54 Tengo balas No más traía 24 No más traía No más traía Sí No más traía Este oے Nunca No traigo ni una puta bala. No traigo ni una puta bala. No estaba lukeando cajas como lo que... No estaba lukeando cajas como lo que... Ya se re bien rara esta madre, wey. Rara esta madre, wey. Otro 24, wey. Cuatro y todo esto extraía... Ya... Y Vido, Vido. Eh... Nos vamos a los dos, a los dos, o... No sé, tenemos que cruzar, no? Sí, cruzar, wey, sí, o sea... A pie está muy larga a tirar por ahí. A pie está muy larga a tirar. Sí, los dos. No sé, no sé. Qué chimalio, wey. Mira, wey. Mira, wey. Mira, wey. Ya está... Ya está lukeado aquí, wey. Ya está aquí, wey. A ver, va a tirar un drone, porque... No ves bot eno. No ves bot eno. No ves bot eno. No ves bot eno. Ah, pero si de simple vista no se ve en bote, pues. Pero de simple vista no se ve. Pero de simple vista no se ve. Pero de simple vista no se ve. Que ahí siempre está más adelante y dar la vuelta en el puto amarillo. Adelante y dar la vuelta en... Cuando he llegado a ver por aquí. Si no podemos empezar nadando hacia allá, creo que sí, chance. Sí, creo que sí, chance. Llegar a pantalla del nada. 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 y corriendo de una moto no hay lancha o no hay lancha no hay lancha o no hay lancha paquete ahí lo traes y si mira vamos a caer aquí ahí va a tener que ser a ver vamos a tirar las 5,5,6 no las agarren voy a poner esta madre aquí está caiendo un paquetazo a la vera creo seguro que aquí togan oh cabrón pero no creo que se le vean se le vean Ya esta el paga atras de las casas 30 segundos Puta mano compa el bote aquí Uy, me ha tirado a los pinches Todas a la verga Ahí queda el paquetazo No hay nadie ahí, entra muy llano No hay nadie Hay un carro wey Hay un Acá hay un tuchay wey, una madre de esas Ahí viene pa'ca Estrelló Aquí conmigo wey, 310 Aquí están los vatos Ah no, tú los estás tirando Ok Ahí están wey, abajo wey, la barda No, por aquí hay raza Aquí arriba, aquí arriba Arriba ahí viene, viene acá en 70 En 70 tenemos vatos wey Fuga, fuga, fuga Sobre ellos, sobre ellos Estos vatos no nos vienen wey, los del pack no Simón Ya vienen por el risco wey Ah pues, sobre ellos Aquí están frente a mí wey Agarren la casa, nega, agarró la casa Yo no la he agarrado todavía Está agarrado todavía Está ahí arriba dopándose wey, está ahí No sé si vio uno de ustedes o qué onda wey A mí me tiró wey Tenía acá por el risco Está apuntando wey Ya lo vi Ya lo vi aquí arriba A ti no wey No wey No sé a quién El más vil se asomó Aquí de frente tengo a uno No marcó nada wey Son dos wey Si chistió, si chistió Si chistió Si chistió A la derecha hay otro Esta la otra me vio wey Ah yo también le di mambo Me vieron macana wey Wey le di al vato wey Otra por acá Está ahí viene No, no lo veo de cerca wey Hay que regresarnos a la línea wey A la línea wey Si pero Tienen que venir ellos y venir ellos Nosotros vamos a tener espacio aquí Para recibirlo wey No pueden ver el teletransporte wey No pueden ver el teletransporte No pueden ver el teletransporte Eh... Puede ser decoy eh Si, creo que lo voy a usar wey No creo que lo voy a usar wey No creo que lo voy a usar Ahí van ahí van ahí van ahí van A otras frente lo tengo frente y lo tengo frente a ver Te una schista ahí lo van a agarrar wey Si te una schista en boca lo van a agarrar wey Si te una schista en boca lo van a agarrar wey ¡No mames, güey! ¡Jajajaja! ¡Qué cagazo! Está cayendo en picada, güey. Por ustedes. Acá en 2.90, Sammy. ¡2.90! No lo veo, no lo veo. Aquí hay gente en la casita esta, güey. Dos 3.30 y unos homitos. No veo al lado tirado. Ahí está. Está enfrente del humo, abajo de la casita, güey. Acá en 2.80 viene un armado, güey. Me pasó la moto, eh. Ahora le están a parar a la derecha, güey. Vienen dos en el humo. Se paró un armado en 2.60. No lo veo, güey. Es que no lo veo en 3.30, güey. No te aceptas, Sammy. A la derecha de la marca amarilla, abajito, güey. Ah, ok. Sí, sí. Ahí sí hay gente, güey. Pero están tirados hasta la tierra, güey. No los veo. Ya movieron el carro, güey. Se movieron ahí atrás de la marca naranja. Se están pegando un tiro ahí, güey. Se están pegando un tiro ahí, güey. No sé, en el amarillo creo que todavía. No veo nada todavía. Ah, aún no veo todavía. Por ahí we, no los veo ya Se me recorrieron por la Por el otro lado de la lomita Me siento que tengo que saber que ustedes ya están en la zona, verdad? En la zona, verdad? Si, si, si Ah, está acá atrás we, atrás de las casas que están entre amigas Que casa es? Aquí está dando la vuelta en azul we Está dando la vuelta en azul Está a la izquierda de esa casa, marca en azul Son dos, claro Ahí está el pinche híbrido Ahí vienen en frente we Marca azul, de esa casa venían dos Me echaste el carrito no? No, nunca se pochar we Ok, probablemente alguien lo quieran agarrar we Están de aquel lado de la loma we Que van a estar La zona Pues aquí hay unos Hay unos Almacenes we Allá van we, allá van we, allá van Soy mi cabrita Ahí cayó Hay que aprovechar que no hay que movernos Es de naranja we Están tirando Está en el humo, está en el humo Ahí está un B1, buena bola Sí, ya me arco la muerte we Murió, 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 murió Tiene otro de naranja we Uy Ahí está un B1 Ahí está un B1 Ahí está un B1 Una bola, una bola Hay dos, hay dos, hay dos Vamos a traer gente aquí adentro o a la derecha we Tiene el híbrido Tiene el híbrido Tiene el híbrido Tiene el híbrido Ahí va a caer atrás we Tiene el híbrido Tiene el híbrido ¡Para después! ¡Aaah! ¡Buena bola! ¡Para acá! ¡No mames! Se metió la verga we Ahí viene la raza, viene la raza we Levantame Aquí vienen los de bajando el risco we Un poco... Estás peleando con alguien Y en el otro lado de nosotros we En el otro lado de nosotros No nos da, no nos da ¡Henga a tu madre! ¡Henga a tu madre! Hijo de su pinche madre Cagazón El vato Pinche madre Ni pedo Que me estaban tirando El risco Están bien letos A la verga Está bien que les hayas tirado Pero siempre cuida tu espalda Bueno mames No pero por la espalda no me llegaron Fueron los del armado Porque no te metiste al hangar pues Exacto Cageta malo Te pasé a pegar el del M16 ¿Cuál M16 wey? El vato que nos mató a nosotros Fue el primero que te pegó Yo lo vi wey De hecho yo le estaba tirando a él A ver Amfibio este Ya salió que no Aquí lo veo yo No aquí sigue Ya lo saqué Lo saqué Que nos mató a nosotros No Lo saqué No 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 Lo saqué No